¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Zenifron, TubiTuber, calidad, precio. Y hoy, sin más que comenzar, veremos Meme Random 540. Para más videos así, por favor, suscríbanse a mi canal. Y no se olviden que tenemos que llegar a la meta de mil seguidores para final de año. Conseguí las 4.000 horas de reproducción. Tengo hambre, por favor, y necesito comer. Y bueno, también armar la PC Gamer para hacer mejor el contenido. Sin más charla, comencemos. Mis padres Disney. Ay no, Pumba y... Ay, yo lo pegué, Pumba y Úrsula. Ay no. Yo, Nazco, mis padres, wey, hay que separarnos todos. Ay no. Un clásico. Entrego el trabajo que vale el 90% de la nota. Ay no. Lo peor es que sí me pasó, banda. Suben Shakira, Bizarra Music Session número 53. El psicólogo de los hijos de Piquet. Ay no, no, no. ¿Por qué? Yo cuando estoy en mi funeral y justo entendí el chiste que me contaron hace 7 años. Ay no. Yo cuando estoy en mi funeral y justo entendí el chiste de Benito Camelo. Ay no, qué cagada. Qué cagada de esto. ¡Efectuar un tiro libre! Ya va. ¿Cómo dar esto? No. Atención, Yanetilla. ¿Qué pasó? Un buen feminino. Todo listo. Lleva a pegar a Yanet. ¡Dioooos! Ay no. No te creo, bro. No te creo. No. Es que de verdad no te lo caes. En otro lado no se hizo apreciar el chiste de Benito Camelo. Ah, culón en la moto. Ay. El chiste estuvo. Ajá, el chiste estuvo. Pintó a Messi en un billete de 10 y rechazó venderlo a 60.000. Esto me da una muy buena idea. El pibe, puedes hacerle la personalidad. Entrada a 5 dólares. Ay. ¡Oh! Mira el diseño. Cosas que me mantienen humilde. Pobreza. Pobreza. El dinero. Y suelta. Ay, dios. No, no, chicos, no. Real. Te lo ruego. Llévame a mí. Sí. No, 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 no. Mientras tanto, en el chat, reaccionó a tu historia. Ya échale croquetas. Mmm, ¿a qué? A mis perras ganas de hacerte mi vieja. Ay, ay, ay. Ay, no. Una denuncia, periegas. Pero qué movimiento tan hábil. Se cae, se cae. Supongo que sí, ¿no? Ay, no. Me hacía por tan hábil, tío. ¡Hala! ¡Hala! Ay, no. No, van. No, no, jodas. Descoñe todos los tacones. Hermano, no. Casi le sale épico, bro. Que te dedique canciones. Ay, qué romántico, bro. Qué romántico. Pueden pasar tres mil años. Parará. Puede besar otro radio. Por más mujeres así, banda. Y aunque usted no lo crea, Escoba desaparece y aparece repetidamente. La cámara lo grabó todo. Ay, no. Arabia Saudita, no por nada un saberlo, señor. Vamos a ver. Ay. Ay. Parece un simple reloj, pero dura más que el matrimonio. No, 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 no. Muy real, señores, muy real. Cada día más basado. Más basado. Cada día más basado. Súbete, güey. Deja de llorar. Y vamos a facturar. Uy, 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 uy. Casio, Shakira, quizás no seamos un Rolex, pero claramente nuestros clientes sí no son quienes. Se mamó, Casio. Uy, perdona que te salpique. ¿Qué me ve? Ay, no. Nada, nada. Más te vale marronar. ¿Qué me ve? Ay, no. Llevando a mi bro a las cariñosas y nos hace descuento. No, no, eso no pasa, eso no pasa. No pasa, no pasa, se atraca. Guau, no las creo. Ay, ya me pasó. Dios mío, esto es increíble. Qué bendición. No pasa, señores, ya me atracaron. Reloj escasio. Quizás no seamos un Rolex, pero al menos no nos han dejado... No, no, no. No, bro, no. Ay, no. Ay, no. Ay. No, no, su cara, bro. No, no, su cara. Ay, la cara, la cara. Ay, no. No, me había dado cuenta, bro. Ay, coño, otra vez. Un pastel, pero no, joven. Yo voy a los limitos a mi casa. Yo voy a los limitos a mi casa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Color humilde, señor. Pastel color humilde. ¿Qué demonios es eso? Un día, a una aminita le pedí su número y ella me dijo que no. Pero no importa, porque la chica de las recargas de mi video... Ay, no. Soledad, soledad. A la banda. Oye, es viernes. ¡Hasta el amanecer! Ay, ¿qué pasó? Y mi vieja lo sabe, banda. Ay, no. No, chico, no. Cuando te enteras de que los tenis del rayo McQueen de tu amigo están hechos por musulmanes. Ay, no, punable, punable. Dirá, cabrón. El cielo se cae, hijo. El cielo se cae, hijo, chique, lile. A la... Se va volando el gato, güey. ¿Ah? El cielo se cae, hijo, chique, lile. A la pelga, el gato volador. A ver, a ver, a ver, a ver. El verdadero gato volador. Un momento, un momento. ¿Un gato? Oye, es un gato. El cielo... Era un gato, güey. Spoilers, que fueron demasiado lejos. No, güey. Ay, no. Ay, es verdad. Es verdad, bro. Es verdad. Gachudos, unidos. Jamás será vestido. Ay, no. Vamos a ver si tiene video final, señores. Vamos a ver si tiene video final. Cabe aclarar que a todos los tres que se burlaron de los compañeros, me dan peña. Ay, sí. Te pedo de doble que te hicieras, Javi. Bueno, amigos, sin más... Sin más que decir, gracias por acompañarnos en este video. Estuve un poco fuera porque se me quemó el teléfono y no podía hacer otras cosas. Gracias por acompañarme. Por cierto, está a punto de irnos abierto. Pero sin más que decir, nos vemos. Labs. Nacional por. Relaje.